La Alcaldía de Ciudad Bolívar sigue haciendo el llamado a la ciudadanía para inscribirse en la segunda fase de presupuestos participativos de la localidad. Con más de 10 mesas ubicadas en diferentes sectores se cumplieron 20 días desde que las autoridades habilitaron las inscripciones para que los ciudadanos decían sobre los recursos públicos. Nos encontramos en proceso de inscripción hasta el 20 de noviembre. La invitación es a que toda la ciudadanía participe, presente sus propuestas y podamos construir entre todos nuestro plan para el próximo año. La comunidad puede presentar propuestas para definir en qué se invertirán 97.533 millones de pesos del presupuesto local 2021. Sin embargo, algunos líderes sociales advierten que ha faltado capacitación sobre estas actividades. Es bien cierto que el tema de los presupuestos traen sus parencias desde los encuentros ciudadanos, donde no participó el todo demográfico de nuestra localidad y por ende no se ajusta a la implementación que se debe hacer justamente al plan de desarrollo de nuestra localidad.